Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Visitamos el municipio de Uracé, reafirmando nuestro compromiso de la reactivación económica. Son 141 familias de las dos asociaciones que trabajarán con estos dos tanques de enfriamiento, sus procesos de transformación de la materia prima, que es la leche. Hemos hecho el compromiso del crecimiento de esta empresa y que estos productos circulen inclusive en la comercialización, en los productos del PAE y todas las necesidades que tiene el departamento del Cauca. Y así estamos generando ingresos y empleo para las familias de este hermoso municipio. La entrega del tanque de 4.000 litros aquí en el corredor de Coconuco es de mucha utilidad y mucho beneficio para nosotros los productores de Azcán, porque de esto depende la calidad de la leche que nosotros recolectamos aquí en el corredor de Coconuco, y lo cual es de mucha vital importancia y considero también que la entrega oportuna del tanque en un punto adecuado. En el mercado de la leche, que es en la cual nosotros trabajamos, participamos, con estos elementos va a haber lo que es la calidad. Se incrementa la calidad y la tecnología, todo eso, para nosotros poder subsistir en el mercado. En el marco del programa de desarrollo rural con enfoque territorial financiado, con recursos del departamento, el día de hoy estamos entregando dos tanques de enfriamiento de leche, uno de 6.000 litros de capacidad y otro de 4.000 litros, uno en la vereda Patugó y otro aquí en Coconuco. Una inversión superior a los 213 millones de pesos, que mejora las condiciones de calidad de su producto y que permite que sean más competitivos ante el mercado de leche del departamento. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.